Saludos, les habla el pequeño gigante de la información, saludo a Latinoamérica, saludo al mundo, saludo como siempre hemos dicho que nuestro cuerpo está acá, pero nuestro corazón está en nuestra Venezuela. Feliz día, feliz día para todos, gracias a nuestro Dios por darnos otro día más lleno de muchas bendiciones para todo, para todo el mundo, principalmente para nuestro país, Venezuela, Venezuela, como te queremos, hoy jueves 3 de noviembre del 2022, temperatura, ya el calor, esto ya va a pasar a otro plano, fresco, hay mucho calor, y hoy la temperatura 19,1 grados, 19,1 grados centígrados, una humedad de 46 grados y la máxima llegará a 28 grados, despejado, variado, anublado, estará el día de hoy. Reflexiones, nuestra mayor gloria no es caer nunca, sino levantarnos cada vez que caemos, esa es una buena reflexión de tantas que hemos nosotros dado durante todo este tiempo. Saludos a todos las noticias de Chile. Bueno, hoy vamos a variar, vamos a decirle algo a todos ustedes, comenzaremos con una noticia increíble, increíble. Vamos a colocarle esta noticia directamente a la noticia de Chile, arrancamos con esta. Lamentablemente esta situación de los robos, evidentemente la sensación con la que está, lo que hoy en día se puede considerar. ¿Se robó mi autoífono? Sí, se robó mi autoífono, no lo creo. Por ejemplo, no he visto esa conducta en cotorra, en cotorra silvestre, a lo mejor esa ave haya tenido algún nivel de infronta, por ejemplo, que haya sido un ave, que haya tenido una familia que la haya cuidado, que haya tenido algún dueño que la haya tenido a faular y que se haya escapado. Y que por esa razón tenga un nivel de confianza mayor que una persona. Insólito robo, ya ustedes vieron ese video, insólito robo de un loro contra un periodista chileno, acá directamente desde Chile. Es que uno tiene que reírse porque cada momento se ven unas cosas. Pero para variar y romper un poco el hielo, ahí le dejamos esa noticia a todos ustedes. Se dice que esta ave o este pequeño loro, puede ser que ya ha sido amaestrado y que a lo mejor trabajaba en algún lecho de su trabajo, de su jornada. A lo mejor la jornada no era para quitar algunas cosas de valores. Entonces, entre esos del periodista, el valor fuerte fue ese, su audífono, se lo llevó. A mí tendrá que quitarme esto que está acá, que es un porta audífono, que muchos no lo tienen. Publicidad. Y hablando de publicidad, vamos a saludar a Café El Negro, ¿verdad? Excelente café de grano, acá en Providencia, al fondo de la Torre Tajamar de la Torre B. Ahí tenemos a uno de los mejores cafés acá de Santiago, ¿verdad? Un gran café. Vaya, ahí al fondo de la Torre B, Tajamar, acá entre Providencia y la Avenida Andrés Bello. Ahí están todos ustedes. Bueno, reflexiones aparte de eso, las noticias en Chile. Se va a acabar la AFP y habrá un sistema único de salud. Ese fue el discurso que dio el día de ayer el presidente de acá de Chile, Boris, en relación al tema. Vamos a colocarles el video para que vean la noticia. Experientes, por cierto, respetando su autonomía. Bueno, sobre lo otro, yo creo que lo importante es que vayamos... Yo creo que el votante de Franco Parisi es un voto también de castigo a la clase política. Que es un voto de castigo a quienes ven que de ningún sector se entregan respuestas concretas a sus problemas cotidianos. Y por lo tanto, nosotros que hemos trabajado mucho en estos temas, en materia de salud mental, en materia de infancia, en materia de pensiones, tenemos que ser capaces de bajar el discurso y salir de los grandes relatos a también medidas concretas. ¿Qué es lo que significa nuestra propuesta en pensiones? ¿Significa que se van a acabar las AFP? Sí, pero además, por sobre todo, de que van a subir 250 mil pesos las pensiones de todos los chilenos y chilenas inmediatamente. En materia de salud, cuando hablamos de seguro único de salud, un sistema nacional de salud, significa que vamos a terminar con la diferencia entre ricos y pobres en salud, pero significa que el CESFAM del barrio, de la comuna, allá en Los Espejos, en Gil de Castro, o el que está en la población Carlos Ibáñez en Punta Arenas, va a mejorar su infraestructura porque hoy día está colapsado. Entonces, ahí tenemos un deber de explicar mejor nuestras propuestas y eso es lo que estamos haciendo y no me cabe ninguna duda que en ellas nos vamos a encontrar con muchos de los votantes de Franco Parisi. Bueno, en su discurso ya hoy empezaron a verse las primeras planas de las noticias en periódicos y en todo lo demás de redes sociales con relación a esa situación de la eliminación de la AFP. ¿Por qué? Porque una de las intenciones es eliminar la AFP, es mejorar las pensiones de los jubilados principalmente, porque para allá vamos todos, de 194 que está actualmente a 250 mil pesos. La propuesta es crear un sistema micro. Según la ministra de Trabajo, la principal función es el aumento de la pensión. Además que eso trae por escuela otras cosas más. Así que, bueno, una de esas causas es precisamente por eso, pero trae como consecuencia muchos temas que se deben tratar al momento con relación al punto. Es un capital muy amplio a nivel general y eso, por supuesto, los intereses son muchos, de los cuales hoy le estamos haciendo mención. Porque es importante el tema que se está dando el día de hoy, acá en San Cristiano. Los hipnotizas en Venezuela. Hoy amanece que se ha dado la información de la visita que realizó Gustavo Petro a Venezuela. Y una de las causas con el presidente narcotirano Maduro, se habla de que ya hay ciertos equipos militares, que ya lo ha habido, pero que ya entró directamente a Colombia. Y precisamente para eso, la visita de Gustavo Petro a Venezuela, donde tropas de Estados Unidos entran a Colombia. Y Gustavo fue a llevar noticias a Maduro. ¿Qué les parece? Se habla de cierta también traición que se viene hablando por ahí. Pero bueno, todo que sea para bien, con relación a nuestro país. De verdad que sí. Y esto trae como consecuencia otras cosas más. Queremos decirle que también, en relación con la Corte Penal Internacional, en relación al caso. Ustedes se recuerdan que había que dar una respuesta para el 16 de abril, si no me equivoco. Pero el régimen de Maduro lo entrega por medio de la fiscal, y eso da como respuesta a todos los casos de lesa humanidad, el crimen de lesa humanidad, donde le entregan directamente a este organismo más de 18 mil. Y le escuchen esto, más de 18 mil páginas, ¿verdad? En respuesta al caso. Eso con la intención de dilatar, tardar y otras cosas más. Pero de verdad, esto le pone ya la cabeza bien grande a tres personajes, que es a Tarek William, a Maduro y, por supuesto, a Gustavo Gabriel. Esto parte de las noticias que están rodando hoy por el mundo y principalmente en nuestro país. Así que, el Gigante de la Información, los invitamos para que nos visiten a través de nuestro canal de YouTube, Hugo Bastidas, ¿verdad? Dele a la campanita, dele a la manito y dele a la campanita y suscríbase, para que ustedes estén con nosotros en las redes sociales, arroba el Gigante de la Información en el Instagram, y el Hugo Segundo Bastidas también en lo que es esta información. También el Hugo Segundo Bastidas y más 56936710140. Lo queremos mucho, pórtense bien, bendiciones para todos ustedes y feliz día. Pásenla bien.